Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer la clase en diferido. Ya sabéis, está estropeada la calefacción del centro y hasta que no la arregle pues no vamos a poder volver a vernos allí, claro. Entonces el paso a hacer la primera grabación, ¿vale? Bueno, empezaríais como siempre, ya sabéis, respiración, primero observando cómo se produce, luego ya vamos haciendo la respiración abdominal, intercostal, clavicular, completa. Entonces vosotros pues antes de poneros en la clase propiamente dicha pues hacéis ese trabajo de respiración, ¿de acuerdo? Luego yo voy a hacer un ejercicio de calentamiento pero vosotros pues os animo igual que hagáis pues rotaciones de tobillos, de muñecas y demás, ¿de acuerdo? Entonces el ejercicio de calentamiento, es que si no me lleva todo el tiempo el ejercicio, ¿verdad? El calentamiento, mejor dicho. Empiezo con las rodillas separadas, los bordes de los pies juntos o las plantas, lo que ahora resulte más cómodo. Y la mano derecha la tengo debajo del cuello o la pongo sobre el hombro y lo que hago es cuando expiro, expiro, aproximo bien las rodillas hacia el pecho, giro un poquito y el codo va hacia la rodilla contraria. Codo derecho, arrodilla izquierda, ¿de acuerdo? Y abro bien en el centro y cierro. Abro todo, inspirando, expiro. Junto bien las rodillitas, giro hacia el lado derecho sin caerme, casi me caigo, recordad, cojo y expulso el aire por la nariz, me pongo ahora la mano del otro lado y haría igual, inspiro y expiro. ¿Lo veis? Y despego un poquito la cadera del suelo junto las dos rodillas, igual no se ve bien pero ya os digo yo que las aproximo una a la otra. Y ya bajaría los pies. Puedo quedarme en esta posición o bien estirar las piernas y pasaría a hacer los movimientos de la cabeza del cuello. Ya sabéis cuando expiro, aproximo la barbilla a la garganta, inspiro, ruedo bien la cabeza para que vaya hacia atrás. Voy a hacer tres o cuatro de cada movimiento. Evidentemente si queréis hacer más, pues paráis el vídeo o lo hacéis antes y luego ya reanudáis. En el centro, inspiro, cuando expiro bajo hacia un lado, inspiro en el centro, expiro hacia el otro lado. Ya veis, movimientos lentos y guiados siempre con la respiración. Acabo por el lado contrario al que he comenzado, inspiro al centro, expiro y bajo la oreja hacia el hombro. Inspiro en el centro, expiro, la otra oreja baja hacia su hombro. Acabaría por el lado contrario al que he comenzado y enlazo y hago rotaciones completas. Con el cuello con la cabeza, voy a hacer tres en cada sentido. Inspiro cuando alejo la barbilla, expiro cuando comienzo a aproximarla al tronco, al hombro, al esternón. Y ya, al acabar, pararía unos instantes, pues como siempre hacemos, haciendo un par de recorridos mentales, de arriba abajo y de abajo arriba. Y ya me voy a poner sobre el costado para incorporarme. Bien, el saludo al sol ya lo haremos cuando volvamos a clase, ¿de acuerdo? Comienzo con los dos pies bastante separados, lo que os resulte cómodo, evidentemente. Y los dos pies los tengo de frente, ¿de acuerdo? Coloco las manos en la cadera o las pongo en cualquier otro lado. Lo que voy a hacer es flexionar la rodilla adelantada despegando el talón de atrás y bajo el talón y elevo el antepié. ¿Qué falta de equilibrio? No lo levantéis, ¿de acuerdo? ¿Veis? No flexiono la rodilla de atrás, solo flexiono la de adelante y siempre procuro que no vaya por delante de los deditos del pie. Y coloco el pie en el suelo bien apoyado y bajo, bueno, flexiono las rodillas para que me quede más fácil, que pueda bajar las manos al suelo. Sobre las manos, sobre las demás dedos, da igual. Sigo con el pie bien girado y procuro hacer lo mismo. Inspiro cuando alargo la pierna y expiro al flexionarla. Inspiro y podríais elevar también el antepié, pero no es imprescindible. Inspiro y expiro. Inspiro y voy a intentar que baje el talón y voy a mantener las dos piernas extendidas y el tronco de la cabeza cerquita de la pierna que tengo adelantada. Y voy a girar los pies para ponerlos paralelos entre sí. Se me gira el calcetín. ¿Veis? Yo tengo los pies cómodamente separados y paralelos. Aquí cada uno los va a separar lo que le venga bien. Voy a avanzar con las manos, pero no voy a permitir que los talones se despeguen del suelo. Y voy a ir hacia atrás. Y si puedo voy por dentro, como si me quisiera meter. Y giro de nuevo las manos y vuelvo a avanzar. Y vuelvo a retroceder dos o tres veces. ¿Veis? Yo giro las manos, que así me cuesta menos. Y hacia adelante. Y me voy a quedar en esta posición, con los pies paralelos. La palma de la mano o las demás de los dedos, antes he estado sobre el lábiz, o sea, el pie izquierdo adelantado, pues voy a seguir trabajando igual con el brazo izquierdo. Luego hago el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, intento que la espalda, que los hombros queden alineados a las caderas. Inspiro, intento alargar bien desde la coronilla. Y cuando expiro, coloco la mano en el sacro y giro. Inspiro. Y como estáis en casa, os podéis poner algo, pues un par de enciclopedias, ¿verdad? Que os ayude a trabajarlo mejor. Que molestan un poco las peonas, las dobláis una pizca, ¿de acuerdo? Alargo bien cuando inspiro. Cuando expiro, la mano en el sacro y giro. Inspiro. Intento que la espalda se alarga bien. Expiro. Y me voy a quedar unos instantes en esta torsión. Y despacito giro. Bajo la mano y acerco la otra. Doblo una pizca a las rodillas. Y suelto bien. Los hombros. Las manos. Las muñecas. ¿Qué me incomoda un poco la muñeca sobre la que he tenido el peso? Pues hago rotaciones que se suele aliviar bastante. Y me voy a incorporar despacito. Y voy a hacer el otro lado. Giro ahora el pie. Me toca ahora hacia el lado derecho. Giro bien los dos pies. Y hago igual que antes. Recordad que comenzaba con la pierna dobla. O sea, o flexionaba la rodilla. Despegando el talón de atrás. Aquí expulsaría el aire. Bajo el talón. Y elevo el antepié. Si me lo permite el equilibrio. ¿De acuerdo? Expiro. Inspiro. Expiro. Inspiro. Y bajo el pie. Y bajo las manos. Igual que antes. ¿Qué necesito? Doblar la rodilla para que me lleguen bien las manos. Pues lo hago. Y voy a hacer igual. Alargo bien la pierna. Y flexiono. En esta posición. Expulso el aire. Inspiro. Ya sabéis que podéis levantar el antepiel o levantáis. Y si no, se queda en el suelo. Inspiro. Inspiro. Una vez más. Recordad por la nariz. Expiro. Inspiro. Inspiro. Y ya aquí me quedo. Intento que se aproxima el abdomen al muslo y la cara hacia la rodilla. Y de nuevo me ayudo con las manos y vuelvo a colocar los pies paralelos entre sí. Repito el trabajo que hice antes. Recordáis, avanzaba con las manos y procuró que no se despeguen los calones. Y a ser posible también las piernas extendidas. Las rodillas estiradas. Voy hacia atrás y voy hacia delante. Normalmente, cuando trabajamos repitiendo más, pues es más fácil que consigamos doblarnos un poquito más. Un poquito mejor. Buscamos siempre la mayor relajación posible en, pues en este caso sería en la pelvis, ¿verdad? Para que nos permita doblarnos un poquito mejor. Y ahora ya dejo la mano derecha. Recordad que el pie derecho era el que tenía avanzado. Y coloco el brazo izquierdo ahora en cruz. Alargo bien. Apoyo bien el peso sobre las plantas de los pies y la palma de la mano. Como el cable ese que os comento a veces, sale por la coronilla y del sacro, del corsis, ¿verdad? Dos fuerzas iguales en sentido contrario. Mano al sacro y giro, inspirando. No, expirando. Inspiro. Y expiro. Inspiro. Y expiro. Giramos bien. Y una más. Antes de quedarme, unos instantes en la torsión. Perfectamente se pueden apoyar los nuditos. Nos va a hacer subir un poquito más la parte superior. Y probablemente las sensaciones que mantenemos la espalda paralela al suelo. Y despacito deshago. De nuevo, flexiona un poquito las rodillas. Y debajo. Bajando. Suelta bien los hombros, los brazos, la cabeza, la espalda. Que necesito rotar las manos, las muñecas. Pues lo hago. En uno y en el otro sentido. Y de nuevo, unos instantes. Suelta bien. Y me voy a ir bajando hacia el suelo. Voy a trabajar ahora la flexión lateral. ¿De acuerdo? Entonces, piernas dobladas o, si lo preferís, piernas extendidas. Aquí, cada uno como le resulte más cómodo. Coloco la mano izquierda cerquita de la cadera. Y el brazo derecho hacia arriba. Alargo bien, inspirando. Y cuando expiro, flexiono. Inspiro, alargo un poquito más. Inspiro y flexiono. Y cuando necesito expulsar el aire, lo hago. Y retengo también. Me quedo unos instantes y giro la cabeza, si me resulta posible, ir a mirar al techo. Deshago despacito. Y hago el otro lado. Coloco la mano cerquita y el otro brazo arriba. Alargo bien cuando inspiro. Expiro y flexiono. ¿Veis? La cadera no la levanto. Con las piernas dobladas es más fácil que se mantenga apoyada. Alargo y expiro. Última. Alargo y retengo a pulmón lleno. Y cuando necesito expulsar el aire, flexiono. Y retengo a pulmón vacío. Restablezco la respiración. Pero mantengo unos instantes y la cabeza y la mirada hacia arriba. ¿Os molesta el cuello? Pues bajáis la cabeza. La giráis que no pasa nada. Y despacito deshago. Entonces, pues aquí acabaríamos la clase. Y hasta el próximo día. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias!